¡Oh! ¡Hola, gente! ¡Cias! Y aquí soy Sinmaster con un nuevo vídeo en The Pinting of Fileshack Afterbirth. Estamos con Azazel, vamos a hacernos una run, a ver qué tal nos sale. Estoy jugando yo por mi cuenta bastante, ¿vale? Me está pasando, pues... ¡Lol! ¿Y estas bajadas de FPS? ¿Así sin sentido? No tengo nada abierto que... ¡Lol! Un momento. Vale, he subido un poquito los FPS, malo. ¡Hostia! ¿En serio? ¡Eso no me había tocado nunca! Pero disparo por detrás cuando sale de los huevos, ¿o qué? Sí, vale. O es cada tres disparo, a ver. Un, dos... No, no tiene orden. Y el corazón este lo cogeré luego, porque sé que lo voy a perder. Así que lo cogeré luego. Nada. ¡Nope! Dios. ¡Ah! ¡Cómo odio el malito Rangnuda! ¡Facel! ¡De verdad! Es lo único malo que tienes... Hombre, es que si no tuviera eso malo ya estaría demasiado cheto. Nada más empezar. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué malo soy! Es que... Si no grabo la run hace unas en difícil, que me he hecho ya con Isaac sobre todo, me las he hecho en difícil. Si no las grabo es porque me tiro a lo mejor diez y pico intentos o más, ¿eh? Y me acabo cabreando, me voy, me voy a hacer otras cosas, me pongo un vídeo de YouTube, lo vuelvo a hacer, reinicio hasta que tengo suerte con el primer objeto... Por eso, básicamente, no has grabo en difícil. Y hasta que no mejore, no creo que grabe nada en difícil. Perfecto. Perfecto. ¡Oh, mira, bombicas! ¡Para mí! ¡Para el nene! ¡Nope! ¿Qué bajas de FPS me da el piston, de verdad? Pero bueno. Nada. Venga, una monedita. ¡Malditas gafas sucias! ¡Hazme un segundito, por favor! A ver... La carta que tenemos es la que te lleva al inicio, ¿verdad? Sí. Es la que te lleva al inicio, así que toca acordarme de usarla si es un problema, que siempre se me olvida. Que conste, con el Azazel lo he intentado varias veces, pero aún no me ha pasado nada, ¿eh? Vale. Prohibido darle al pequeño Azazel. ¿Lel? ¿En serio? Es lo bueno de poder... ¡Oh, sí! ¡Oh! Me saco... Dime que me saco al Super Meat Boy. Ya me lo he sacado, ¿eh? Que conste. He hecho tantas... Tantas runes, ¿vale? Que me he sacado a Super Meat Boy y a Super Bandage Lion. O sea... Me he convertido en Leviathan. He hecho de todo, ¿eh? Pero me lo he pasado poquísimas veces. Tengo un Winstreak de menos uno. Vale. Pero he desbloqueado... He hecho de todo, ¿eh? He desbloqueado... Todos los personajes, creo, menos a Lost... A The Lost... A Lilith y a The Keeper. Creo que son los tres que me faltan. O sea, he hecho de todo, pero de todo, de todo, de todo. Y aún así he ganado poquísimo, poquísimo, ¿eh? Para que veáis lo malo que soy. O sea, si no, intentarlo mil veces. Me he sacado a Super Meat Boy, creo que dos veces. La verdad es que yo solo me he sacado una, pero a Super Meat Boy creo que me he sacado dos veces. O sea, fijaos lo que... ¿Y qué era? No me acuerdo qué era, que me tocó. Fue con Isaac, ¿vale? Podía volarme. Me puse tarrocas y tenía... Technology 2... A Little Brimstone... Y... Ah, sí, me había sacado a Guppy. ¿En serio, fuego de mierda? ¿En serio? Bueno... Bueno, pues con esa combinación y algunas cosas más... Con bastante daño, la verdad. Me hice la Borrus. Y yo me quedé a lo... Me quedé así en unas rocas, tipo así. Hola. Estoy aquí. Como era Guppy, estaba produciendo moscas. Como tenía el listo de Brimstone, era apretar... ¡Pum! Brimstone. Tenía bastante ataque. De vez en cuando hacía un poco a lo... ¡Ey, ey, ey! Te disparo, te disparo, te disparo, ¿sabes? Y me pasé la Borrus y fue a lo... ¡Ock! Un poco campero, pero me la pasé. Y es otra cosa que tengo hecha. Con Isaac me he pasado. Perdón. Ando con todos desde hace tres meses, no sé. Estoy... Estoy malito. No, no estoy malo. Simplemente esto. A ver, con Isaac me he pasado... Hasta Satan. O sea, literalmente. Vale. Puedo curarme, sé que tengo ahí corazones. ¡Coño! En serio. Es decir, pues con Isaac me he pasado bastante. Pero ya os digo, después de un montón de intentos, ¿eh? Me acuerdo que además la Borrus... Si me pasé la Borrus... ¿Y a Satan puede ser de mi barro? O no, no sé. Es que ya os digo, he hecho tantas en tan poco tiempo... Que... Simplemente ya incluso me lío, ya. Ya no sé cuál es cuál la había hecho. Pero bueno. ¡Pupita, güey! ¡Pupita, güey! O sea, lo he intentado varias veces, pero esta ahora será la primera vez si me lo paso. Sí, me lo paso, repito. Porque a lo mejor ni me lo paso conociéndome. Gracias, trozo de carne, por salvarme de eso. Porque eso me iba a dar. Punto. Es que soy muy malo, por favor. Y eso es que he mejorado un poco, ¿eh? Que lo noto que he mejorado un poco, pero... ¡Joder! Tengo la llave para pasar y que voy a preguntar. No me interesa nada de lo que tienes, tío. No me interesa nada. A lo mejor me la llave por cogerla, ¿eh? Y sí, veis que tengo... ¿Cómo lo hacía ahí? Una vez que tenía 60 monedas y fue un... Me metí aquí atrás. ¿Cómo me quedé antes? ¿Cómo me quedé? Yo creo que me bugué o algo. Básicamente me metía detrás de la máquina y estaba todo el rato. Moneda, 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 moneda. Y metí como 70 monedas. Tenía 70 y pico monedas. Ojalá me hubiera tocado en esa run el dinero de los poderes. Me habría pasado toda la run. Fue con... Cain, me parece. ¿Con Cain o con Judas? No, con Cain, con Cain. Un favor, monstruo, muérete, ¿vale? No, no, muérete, en serio, muérete. Oye, mira, si no te mueves por mí, perfecto. No, 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 no. No huyas, no huyas, no huyas. No te... No, no saltes, ¿vale? No saltes, no te muevas. Así, muy bien. Así me gusta el extrañajo. Uy, qué es esto. Ah, la verdad, chico. ¿Qué me das? ¿Nos pillamos, Little Brimstone? Hostia, Little Brimstone más. Venga. Retiro, ¿vale? Mira. Esto... Vale. Ya la run no me importa tanto basármela. Ya con divertirme con Brimstone. A Little Brimstone creo que me vale. O sea... Bueno. El rango de... Uff. La señora es muy tonto. El rango corto de hace hacerlo... Lo solucionamos con un Little Brimstone. Dije que sí. ¿Qué me das? Vale. Neutral. Y bajada de FPS es a 30, ¿sabes? Esa lo... ¡Embolia! ¡Embolia permanente! Eres esclavo del mal con los Nintendos. Bueno, pues 5 monibicas. Fuera. Paso, he entrado en la tienda solo con 5. Solo con 6. Esta no me vale la pena. Tengo llaves, tengo bombas. Me toca 99 bombas, tío. Podría... No mire... Ah, qué tonto soy. Tengo 99 bombas, no busqué la habitación secreta. ¿En serio me he comido la malita araña, tío? No controlo con Azazel, ¿vale? Brimstone me ha tocado muy pocas veces. Me ha tocado alguna vez, pero muy pocas veces. ¿Dos o tres o dos? Malas que he jugado con Azazel. Virgo. Virgo, que hacía Virgo. Es que de las veces que he jugado todo de seguido ahí... He encontrado 100.000 millones de objetos. Pero, vamos, que... Vale. Llegaremos a la borro. Bueno. Es que realmente con Brimstone y Terrible Brimstone podemos hacernos a borros. Bueno. Si sobrevivimos hasta ese nivel, ¿vale? No, mientras la tienda ya la he encontrado. Vamos a por el paso. La tienda, la habitación amarilla, la he encontrado. ¿Qué tiene habitación amarilla? Ah, sí. ¡Ah! Mi retraso es importante, ¿verdad? ¡Lol! Esta es la versión... Sí, la versión habitada. Espera, tengo bombas. ¡Oh! Me confundí de botón. Lo siento. A veces me confundo, ¿vale? No sé por qué, tío. Y si lo... Si cambio... Si pongo las bombas en la E... O sea, las bombas en la Q... Y las cartas en la E... Me confundo igual. O sea, no tiene sentido. Por aquí. Aquí, mírame. ¡Eh! ¿No te has comido? Ah. He pulsado la Q otra vez, ¿vale? O sea... Mi retraso... Vale, ahora sí se la ha comido, ¿ves? Quieto. Mira, ven aquí. Ahí, ahí, ahí. ¡Buena! No se la ha comido, pero me da igual. Las flotan todas las flotas. ¡Oh! Eso me mola. Más que el daño... La subida de velocidad de disparo. Tengo tiempo, tío. Voy a buscar la habitación secreta. No voy a entrar a la tienda todavía. No me merece la pena. Yo creo que la habitación secreta puede... Dios, qué ralentización. Va a estar aquí. ¿No? Estaba segurísimo que ibas... ¿Aquí quizá? Es que las dos opciones iguales, tío. Voy a reventarles un poquito la boca a estos bichos. Es que... Por si acaso. Puede tocar más distrisante. Como monedas. Claro. Ay, ay, ay. Qué tos, qué tos, qué tos. Por favor. Ay, si me toco una moneda más, empleo a la tienda. Venga. Vamos a emplear un poco. ¡No! ¡No! ¡Qué ascos tengo! ¡Qué ascazo! ¿Qué es esto? No sé lo que hace. ¿Mataos enemigos? Ni idea. Quiero que me toque la Kaos Card, tío. Nunca he tenido la Kaos Card. Es que la Kaos Card se la vi en una run... No me hagan que comer, ¿verdad? A ver, usar el sin capo contra Hus. Y... ¡Dios! Me ha petado la carta. De un cartazo se cargó a Hus. Dos por uno. Ni qué sé. Abro cofre. Mato enemigo. LOL. En serio. Me ha dado, tío. Vale. Little Greenstone. Que también es lo que pensar. ¡Co... ¡Joder! Necesito rango ya, de verdad. Necesito rango ya. Y apunto ahí en la tienda. Vale. Necesito rango, tío. De una manera urgentísima. Pero urgentísima, tío. ¡Oh! La tía. ¿La segunda detención es beta puede estar ahí? Sí. Iba a probar el lanzapadre, si no. Bueno. Pues corazones rojos. Tío, lanzar Greenstone y me baja 30 FPS. En serio. Basta. ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí. Entra a la tienda. Vamos con tiempo, en realidad, ¿verdad? No sé. No sé si vamos con tiempo. No. No me interesa nada. Es el corazón. Y doramos. No, pues ya está. Es que el mapa no me interesa realmente tanto, eh. Me revela el mapa. Bueno. Me. Me. Si fuera con prisas o incluso con Delos, tío. Cuando desbloquea Delos, el mapa me viene genial. Porque evito confrontamientos innecesarios. Que para mí eso me viene de perlas. Yo con Delos solo me paso una. Si me toco a mínimo, Holy Mantle. Porque en serio. Con lo fácil que me den, muero nada más y empezar. No sé qué es esto. Que ya lo uso. Oh, tío. ¿Me sirve de una mierda? Bueno, que me he rebantado un poquito. Uf, casi me da aquí. No. Hijo de la gran. Qué asco te tengo. Muere. Ah, espera. Me he apartado antes, pero... O sea, ¿puedo volar? No sé ni para qué me aparto. O sea, el... Puto limón ácido o sea lo que sea. Eso no me hace nada. ¡Fuera! ¡Fuera! Que asco te tengo. Ese boss me mata casi siempre, tío. ¿Ya está? Vale, perfecto. Me mata siempre, 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 tío. No me lo he pasado con casi nadie. Me lo he pasado muy poquitas veces, tío. Me mata siempre los putos ojos. En cuanto salen los ojos, ya estoy jodido. Ah, no me lo he matado. Perdón. Estaba extraña. ¿Veis a lo que me refiero? No lo hago, pero... En serio. Madre mía. De verdad, ¿eh? Me pica la cabeza un segundito. Vale, vamos. Os juro que no lo hago en serio, pero... Dios, por favor, ¿eh? Es que me como de unas formas innecesarias todos los proyectiles. Vale. Realmente aquí podría estar la habitación secreta. La segunda, me refiero. O aquí. Ha tocado... 99 bombas, ¿eh? Va, pues no. Pues no está ahí. Puede estar en muchos... No, eh... Sí. Es que... Es que podría estar incluso aquí. Aquí. No. Nada. Seguimos para arriba. No. Morir. Vale. Realmente... Little Brimstone ha sido buena y mala elección. Buena porque... Porque tengo bastante hecho por el hecho de tener Little Brimstone. Puto. Me ayuda bastante debido al rango de Azazel. En serio, tío. Contra Gris, tío. De verdad. Bueno, que tiene dos caquitas doradas. Más, lo que te suelta Gris ya es... Linerillo. Fíjate, ahora algo así. Es que me ha ido a eso. Perfecto. Tengo 92 bombas, tío. Absurdo. Fuera. Revierto todo. ¿Por qué? Porque puedo. Venga, 56 monedas. No. Corcholi. ¿Cómo era ya? Bicho. Fush. Que no, Fush. Fush me revienta. Supongo. Aún no puedo pelear contra él. Lo vamos. Lo que seguramente Hush me cuesta. Porque como no puedo matarlo rápido... Y cuesta un montón y todo el montón de... Fua. Es que yo no me voy a poder pasar con Hush, mira. Me estoy dando cuenta de que cuando me toque... Hostia. Puff. Puff. Puff, 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 puff. Puff el Hush. Yo voy a encontrar la habitación secreta, ¿vale? No me... Jutiquéis. Vale. Un poco mierda, ¿no? Digo. Sí, un poco mierda la habitación secreta. No sé si yo he gastado bombas para esto. Bah. Bah. Pues me gustaría encontrar entonces la segunda habitación secreta. A ver si es mejor porque... Bah. Qué mierda la habitación. Te he dicho. No. No, 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 no. Fuera. Pues ya, no puedo coger. ¡Puajajaja! No. Afecta a Little Beanstone esto. Porque si nace... No, no, no. Paso, 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 paso. Paso. Paso que me lo quiero intentar pasar, tío. O sea, no. Me lo quiero intentar pasar así que no, no, no. No, no, quita. Este es de los corazones, ¿verdad? Pero todo no me sirve, nada. Me cojo la llave y esto, a ver qué es. No, tío. ¡Qué asco, de verdad! A ver, pues si esto me da corazones azul. ¡En serio, qué asco! No estoy consiguiendo una mierda en esta run, literalmente. Si no hubiera gastado el corazón rojo... Por el Little Beanstone me habría salido un montón el tarro. Para mí, tener los corazones extra guardados, por si acaso, me viene genial. Pero claro. Little Beanstone también me viene muy bien. Retrovision no. Retrovision no me sirve para nada. ¿En serio me ha dado? ¿No? Juraría que no me podía haber dado, pero bueno. Venga, tío. Venga, más monedas. Puede estar aquí, puede estar arriba. Aquí está. Un corazón negro. Bueno. Bueno. Vale. No, tío. No, 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 no. Me das mucho asco. Quita, quita. No, porfa. Bueno, quito bastante, la verdad. Pero, joder. Me da muchísimo asco este boss. Y encima tocando la nariz de Retrovision. No, no. Por eso me da tanto asco. Bueno, no tengo el Little Beanstone realmente. La miro que no. Pero eso es un poco. Lol, 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 lol. Lo que decía, ¿no? Dispare. Lo tonto. Nos ha cagado el Little Beanstone. Ah, me dio. Me cago en nada. Me ha dado dos veces. Joder, de verdad. Tío, basta. Basta. Muérete, tío. Ah, de verdad. Encima tocando. Oh, vale. Gracias. Daño y vida. Sí. Pero voy a ir por el tarro, eh. Voy a ir por el tarro. Que me vale la pena. Ahora sí que me vale la pena el tarro de la tienda. Ahora sí me vale la pena. No, me cago en tu vida, Krampus. Me cago en tu vida y en todo lo que se menea. Voy a aprovechar la que tengo la protección para... Matarte, ¿sabes? Krampus Rage. No, paso. Para mí me vienen mejor los corazones. Para curarme en cuanto me sea posible. Mejor que Krampus, tío. Claro, Krampus es daño extra. No, tío. Esto me viene mejor. Sí o sí. Me recuerdo la vida que... Nada, la Borrus ya no llego. Qué pena. Es lo que hay. A propósito. Cuatro es el máximo, ¿verdad? Juro que sí. Sí. A mí es que esto me puede salvar de apuros bastante graves. La verdad. De apuros bastante graves. Me puede sacar el pajarro de vida este. Venga. Oh, no voy a coger ahora, pero... Fuf. Gracias. Vale, a lo mejor sí que me paso la maldita. En serio, mamá. En serio. No quiero coger por accidente el corazón blanco. No quiero para nada. No, hijos de la... Ya me dieron. Es que de verdad, odio los enemigos que saltan. En serio. Se me hace súper dificilísimo esquivarles. No quiero por el error el corazón blanco. En serio. Porque si lo cojo ahora lo voy a perder. Nada. Bueno. Pues que me sigan dando, por favor. Ya matenme directamente, ¿no? Digo. No. En serio, tío. Ahora. La recarga del... Piston... Jodo un poquito, ¿no? Como ya sí que no he llegado a la board. Venga, hombre. ¿Qué giro ha sido ese, tío? Ah, qué asco. La voy a decir que estaba ahí. ¿En serio, men? Anda. Anda. ¿Y eso? ¿Y eso que acabamos? Oh, oh, oh. La habitación extra. Esta, tío. Oye, la habitación de para abajo. ¿De para abajo, yo? ¿De para abajo? Aquí puede estar autosalsegleta fácilmente, ¿eh? Nope. Pues no. Ahí está. Esto puede valer la pena o puede no servir para nada. Creo que la segunda opción es la correcta, ¿eh? Pfff, prefiero la caja. No quiero ir a que viva. Pues vale. No va a ir viva, nada. Patrición amarilla. Muerte. No sé si os habéis dado cuenta de que ha sido un... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo me muevo? Y casi me da por eso, ¿no? Vale, fuera. Ya ve... Volvemos caquitas a ver si no me hagan algo interesante. Mira. No puede ser. Pues... No sé qué es esto, ¿eh? A ver. Si yo lo uso, ¿qué hace? Me da corazón... En sé... Bueno, ya está. Encontré el mejor objeto para mí. Ya está. Me he enamorado de objeto, ¿vale? Me he enamorado. Aunque ahora puedo... ¡Exacto! ¿Qué es mejor que encontrar el mejor objeto con el que puedes pasarte la rune debido a la combinación de conseguir un montón de corazones blancos y poder guardar corazones rojos? ¡Que te maten en la siguiente habitación! Nos vemos en el siguiente vídeo.